Estamos muy contentos para hacer de que somos Best Place to Code, y eso nos encanta. De los que levantaron la mano, que conocen Bitso, ¿quién ha utilizado Bitso? Nice, muy bien. Pues mira, les voy a ir contando. Hace seis años, dos de nuestros founders, el problema que quisieron solucionar era más o menos simple, ¿no? Se enamoraron de este proyecto, divisa, llamado el Bitcoin, y quisieron, el problema era, ¿cómo podemos hacer transacciones entre pesos y Bitcoins? That's it. Y así empezó Bitso. Pues de muchas cosas y muchas formas se logró que con tu cuenta de tu banco te mandaras un SPAY y puedas comprar Bitcoin. Pero después de estos seis años, el concepto ha cambiado completamente. Es cómo entendemos la tecnología, cómo entendemos blockchain, cómo entendemos cripto, para hacer una verdadera inclusión financiera. Hoy Bitso es la plataforma, es el exchange más grande de Latinoamérica. Bitso hoy tiene más de 800 mil usuarios. Si fuéramos un banco, estaríamos entre el décimo y el doceavo banco más grande de México. Si fuéramos una SOFOM, by far seríamos la más grande. Pero todo tiene que ver en cómo vamos a utilizar esta tecnología para poder cambiar las formas como se hacen las finanzas. Cómo entendemos este blockchain, cómo entendemos este tema de cripto, para cambiar la forma como hoy se interactúan las cosas. Hoy, a través de Bitso, el 3.2 de las remesas entre Estados Unidos a México se está haciendo a través de Bitso. Es una locura. Y más allá de presumir el logro, es entender, y me da hasta goosebumps, entender que se está haciendo algo diferente de lo que estábamos acostumbrados. Hoy Bitso, al ser el más grande, estamos creciendo. Y la única forma de nosotros crecer, es entender que nuestra responsabilidad como startup o scale-up, ya en el nivel en el que estamos, es ir transformando cada uno de los puntos. Antes estábamos completamente enfocados en Latinoamérica, pero acabamos de cambiar y darnos cuenta que el mundo también puede ser un lugar donde podemos ir transformándolo. Hoy, somos una empresa mexicana, acabamos de abrir operaciones en Argentina hace tres semanas, estamos por abrir operaciones en Brasil, tenemos un equipo, un hub trabajando en San Francisco, tenemos otro equipo trabajando en Vancouver, somos el primer exchange regulado en Europa, que pudimos lograr eso, el primer exchange latinoamericano, movimos toda la operación de Cripo a Gibraltar. Gibraltar es uno de los lugares más complicados en el mundo para regularse en tema cripto, es parte de UK. Y todo esto, todos estos puntos, lo que estamos haciendo y lo que estamos logrando, es gracias a entender que no nada más es, o sea, nuestro objetivo no es volvernos ricos con el Bitcoin, es como, como les decía, utilizar esa tecnología. Tenemos tres principales líneas o tribus o productos. Bitso, que también llamamos como Bitbank, que tiene que ver todo lo que tiene que ver con la interacción, con el wallet, con nuestra app, sistemas de pago, que se tienen que ir transformando eventualmente. Que eso es algo bien importante en Bitso. No somos una empresa que ya está completamente establecida y tiene muchísimos años, entonces ya hace lo mismo e intenta innovar. Constantemente estamos siendo disruptivos, constantemente estamos innovando en transformar las cosas. También, uno de nuestros principales tribes es Bitso Alpha, que tiene que ver con todo el tema de trading y las transacciones, es el exchange en donde puedes comprar y vender criptomonedas. Y ahí también es algo bien importante, porque al final es el acceso a poder entrar en esta tecnología. Y todo esto, todas las partes súper cool que les puedo decir y venderles que Bitso es la empresa más sexy, si lo somos, arriba Bitso, tiene que ver con el equipo. Es totalmente el tema de las personas. Todo lo que les dije y lo que está padre y decirles que estamos abriendo en Latinoamérica, es gracias invitar a las personas al equipo, al barco. Es gracias a personas que ya son parte de nosotros, pero que estuvieron igual que ustedes aquí sentados en donde les pichamos esto. Y tiene que ver directamente con el equipo. Entonces, los invito hoy que se acerquen a nosotros y que entiendan que todo tiene que ver con esto, porque nosotros vivimos de lo que somos de la cultura. Ahora le voy a invitar, quiero pedirle a Chochos que nos cuente qué es lo que hacemos en la parte técnica. Hola. Bueno, la parte técnica, como se imaginan, ingeniería son varios equipos, somos ocho equipos, es el área más grande dentro de Bitso, somos ahorita 100 personas, poco más de 100, ingeniería somos como 30 más o menos. Y bueno, tenemos, aquí no estamos aplicando tanto esta filosofía de hacer el full stack y que todo el mundo haga de todo. Sí tenemos algo de especialización. Tenemos un equipo, por ejemplo, de React, que se encarga de hacer toda la parte de frontend. Tenemos varios equipos haciendo backend. Uno que se encarga del core, que es de donde estoy yo. Tenemos una parte que es la que se encarga de todo el dinero que entra y sale del sistema, que es la parte de payments. Tenemos un equipo para compliance, porque la parte de compliance, todo esto de las regulaciones que mencionaron, por ejemplo, con Gibraltar y todo, es algo muy complicado y tenemos gente haciendo nada más eso. Tenemos un equipo de DevOps para que se encargue de que todo esté corriendo siempre. Tenemos un equipo de Data Science, que se encarga de todos los datos que estamos generando, poder sacar cualquier cantidad de estadísticas y relaciones de datos para el equipo de marketing, para la gente que cuando sacamos un producto nuevo sepan por qué está pegando, por qué no está pegando, quién lo está usando, a qué hora está la gente operando, el perfil de la gente que nos están utilizando y todo. Entonces, bueno, en cada uno de estos equipos tenemos un montón de tecnologías. Estamos usando React para el frontend, tenemos alguna parte todavía en PHP, que es lo que quedó de cuando inició la empresa, porque había que sacar un producto rápido, pero obviamente es algo que no iba a ser tan escalable y seguimos como eliminando esa parte, pero tenemos una parte importante en PHP, tenemos muchos servicios en Java, nuestro backend se basa principalmente en Java, estamos usando Postgres, estamos usando Redis, estamos usando un montón de cosas, tenemos Kubernetes para nuestros servicios que están ya en producción, tenemos nuestro ambiente replicado todo para las pruebas internas del sistema. Obviamente hay muchísima seguridad para esto, porque tenemos que custodiar los fondos de todos los usuarios que tenemos. Entonces, hay muchísimos procedimientos de seguridad y cosas que tenemos alrededor de eso para poder custodiarlos. Estamos usando tecnologías muy interesantes, por ejemplo, al decir Java, a lo mejor algunos piensan como que hueva, seguro están con Java 6 y los Enterprise Java Beans y cosas de esas. No, estamos con Java, pero estamos con las cosas nuevas de Java. Estamos, por ejemplo, usando Java 11, estamos usando Spring Boot, estamos usando Micronaut. Ahorita vamos a hablar un poco de los principios de los valores de Bitso, pero una de las cosas que me adelanto aquí es, tenemos la libertad, como somos una empresa que no es una consultora, algo muy importante aquí es lo que nosotros desarrollamos, lo vamos a consumir nosotros, lo vamos a mantener nosotros. Yo he trabajado muchos años en consultoras y creo que es una de las principales diferencias de trabajar en una empresa que hace su propio producto. El enfoque a la calidad es completamente distinto. El código que yo hago, no lo estoy haciendo nada más para entregárselo a un cliente y que ya me paguen y largarme al siguiente proyecto. Ese código lo voy a tener que mantener yo mañana. Ese código, yo tengo que ser el dueño y tengo que hacerme responsable de eso porque lo voy a sacar a producción y ahí apenas empieza la historia. Es cuando ahora lo tengo que monitorear, lo tengo que optimizar, lo tengo que mejorar. Tenemos, obviamente se va acumulando deuda técnica porque es inevitable, pero esa misma la tenemos que ir resolviendo nosotros. Entonces, tenemos un enfoque muy, o sea, estamos muy orientados a resolver todo eso y por eso es que nos permitimos y darle la libertad a los programadores y a los equipos de que elijan la mejor tecnología que puedan usar para resolver los problemas que tienen. Ahorita va a hablar, Jirafa, de los principios, de los valores de Bitso. Y aquí es importante, es el nivel técnico y como lo decía Chochos, es la parte clave también del desarrollo de las personas que vayan creciendo con Bitso. Pero no solo es la parte técnica, también es lo que hacemos todos los días. O sea, nosotros vivimos en nuestra cultura, no nada más es ir, estar y cudear y me voy, sino es cómo vamos transformando. Estos son los tres valores que nos rigen. Drive Change tiene que ver directamente en cómo estoy trabajando para hacer cosas completamente diferentes, empujo al cambio, si veo algo tirado, lo recojo, si veo algo roto, lo arreglo. Si constantemente tengo este hambre de que las cosas transformen, que realmente creo que lo que estamos haciendo va a cambiar la forma de la vida de las personas. Big Human entra en que cada persona es importante dentro de Bitso, la individualidad de cada persona y esa diversidad es importante y se abraza en todo momento. Cada persona es diferente y eso es lo que nos ayuda a ser empáticos, a entender incluso cómo doy feedback, cómo trabajo, cómo también soy vulnerable. Por más que sea el mejor en la parte técnica, hay otras cosas que necesito aprender y como equipo crecemos. Y al final, Embrace Your Freedom, que es exactamente lo que decía Chocho, es partimos en la confianza que te da Bitso. Vacaciones, se llaman días libres y limitados, no tienes que esperar un año para tener seis días de vacaciones. Tiene directamente en mi responsabilidad cómo tomo eso y como equipo, cómo pienso por mí, cómo pienso por mi equipo y cómo pienso por Bitso. Horario, nadie te dice a qué horas entras, a qué horas sales. Va directamente en cómo yo responsablemente genero el tiempo como un asset y lo uso estratégicamente para llegar a las cosas. Entonces, todos estos valores de lo que hemos visto, nos ayuda a entender que vamos creciendo como equipo. Y bueno, con esto vamos a la parte de cómo trabajamos. Como ya les mencioné, tenemos ocho equipos, pero pues a veces, obviamente no podemos estar con que… Si nada más tenemos los ocho equipos y cada uno está jalando por su lado, no vamos a sacar nunca nada. Para poder sacar adelante algún proyecto, ya sea alguna cosa externa porque se nos pone una regulación que tenemos que cumplir o productos que nacieron internamente de la idea de algunos de los founders y tenemos que sacar, pues cada producto se puede imaginar que obviamente abarca algunos y algunos productos abarcan prácticamente todos los equipos. Entonces, estamos siguiendo la metodología ágil pero estamos llevándolo más allá de la metodología ágil que conocen la de Martin Fowler y todo esto, de los scrums y los sprints. Estamos haciendo eso no nada más adentro de ingeniería, sino lo estamos llevando a toda la empresa. O sea, toda la empresa, hasta la gente de finanzas y los de legal y todos, se están metiendo en esta metodología. Esto es algo que nació en Spotify, pero lo estamos adaptando nosotros, es algo que está bastante bien, en donde cuando hay un proyecto, se arma algo que le llamamos un squad y el squad abarca gente de distintos equipos. Entonces, yo puedo estar, mi equipo es core y yo me voy a dedicar a las cosas de core, pero aparte puedo estar en un squad para sacar un proyecto específico, el cual cuando ya lo terminemos y lo entreguemos y todo, ya se desintegra el squad y después puede que pertenezca a otro y así. Los squads a su vez se agrupan en tribus y las tribus son como el grupo más grande para lograr sacar adelante un proyecto. En una tribu podemos tener de repente gente de UX, gente de legal, gente de finanzas y un montón de ingenieros sacando las cosas. Es algo que incluso es chistoso, pero pues lo hace un poco más divertido, porque también obviamente no es algo que siempre digas, voy a llegar hoy a la oficina y voy a hacer lo mismo de ayer y mañana voy a hacer lo mismo de hoy. Es como el hecho de que sea ágil, sí de verdad sientes que es como, te está variando mucho y pues no te aburres. Obviamente algo muy importante, enfocándome un poquito ahora sí más en ingeniería, más allá de las tecnologías y todo, creo que lo que hace que los equipos funcionen bien y que los proyectos salgan es la comunicación. La comunicación que tenemos entre los desarrolladores, sobre todo los que son de distintos equipos, pero sobre todo también, o sea, interna es importante, pero la comunicación entre equipos es muy importante para coordinar las cosas bien. no puedo estar yo aislado, nada más sacando las cosas de mi equipo sin tomar en cuenta que a lo mejor pues lo que yo estoy haciendo y si me atraso tantito estoy afectando a otros equipos, o que puedo romper cosas de lo que tenían alguien de frontend. Entonces, bueno, y con esto de los equipos remotos, como tenemos gente trabajando en Canadá, en San Francisco, en Londres, necesitamos comunicarnos muy bien. La comunicación asíncrona es importante, para ello estamos usando principalmente Slack. La comunicación, también obviamente la organización de los proyectos y saber quién está haciendo qué. En lugar de yo tener que estar preguntándole a los de mi equipo qué cosas está haciendo cada quien y todo, es de que cada quien se organice y esté posteando el progreso de su trabajo y todo, eso lo manejamos en Jira. No sé si alguien ha usado Jira, sé que es una herramienta que a lo mejor es medio, a todo el mundo le va a flojera y te saca ronchas a entrar, pero la verdad, cuando tienes equipos así ya, un montón de personas trabajando en distintos proyectos, es muy, muy útil, porque de veras yo puedo entrar a ver mi board y saber en qué está cada quien, y ver el backlog y para el siguiente sprint qué le voy a asignar a cada miembro de mi equipo y cosas así. Y finalmente, pues nuestro código lo ponemos en GitHub, no nada más por el control de versiones, que es obviamente la cosa principal, pero GitHub también lo usamos como una herramienta de comunicación. Yo no puedo modificar una sola línea de código en master, yo tengo que, cualquier cosa que yo quiero hacer, tengo que hacer un branch, tengo que trabajar en eso, tengo que hacer un pull request, y mi pull request lo tienen que revisar la gente de mi equipo y a lo mejor alguien también de otro equipo, pero esas, las revisiones de código son importantes, porque no nada más es para ver que no tengo bugs, eso como que no es muy útil, porque si mi código está en Java, pues ya tengo un compilador que me va a decir si compila o no, y además tengo que tener un montón de pruebas para verificar que va a correr, no nomás que compile. Entonces, los code reviews que hacemos, pues me estoy enfocando en que la gente sepa lo que yo estoy haciendo, y cuando yo le reviso el código a alguien más, me estoy enfocando a ver qué están haciendo ellos y en qué están trabajando. Darles algunos consejos, sí, a lo mejor del performance, de cómo pueden hacer una cosa más eficiente, pero es mucho de enfocarme en que su código sea legible, la verdad es que pasamos mucho más tiempo leyendo código que escribiéndolo. Entonces, sobre todo cuando hacemos estos procesos. Pero esto significa que por ejemplo, también cuando ya por fin alguien me apruebe mi pull request y lo pueda yo mandar a producción, tenemos continuous delivery, entonces es algo muy padre que yo por ejemplo, hace rato venía en el coche camino para acá y pues hice merge de un pull request y ya se deployó, o sea, para cuando llegué yo aquí ya estaba deployado mi servicio, en viernes en la tarde, cosa que ya sé que sea el mítico deployment de viernes que no se debe hacer, pero ya ni nervios me dieron, porque sé que la gente que lo revisó ya me hubiera dicho si hubiera algún problema, revisaron que yo tenía pruebas y todo. Entonces, esta herramienta, pues esto del pull request y todo, es mucho de comunicación, yo estoy al tanto que hicieron mis compañeros, ellos están al tanto que hice yo, todo el mundo se enteró porque además cuando hice el C-Deployment se sale en Slack y todo. Esto es súper importante, entonces el código realmente, tenemos que tener muy presente que el código no es nada más, no es para hablar con la computadora, eso es casi algo incidental, el código es una manera de comunicación entre nosotros, cuando yo escribo código no lo estoy haciendo para que lo lea la computadora, lo estoy haciendo para que lo puedan leer mis compañeros y lo entiendan bien y el día que alguien de ellos lo tenga que editar, lo puedan entender claramente y lo puedan modificar y eso es lo que les estoy pidiendo yo a ellos cuando reviso su código, que sea elegible y que sea entendible, para el día que yo tenga que entrar al kit con algo, igual yo lo pueda hacer. Y este proceso que tenemos, pues al final obviamente es un proceso de equipo, es un trabajo en equipo, o sea, esto que yo hice ahorita pues me puedo sentir muy chido de que hice un deployment, pero obviamente eso es un trabajo en equipo, o sea, no sería posible si la gente de DevOps que habilitó todo el proceso de continuous delivery y con toda la gente que me revisó el código para ver que estuviera bien porque obviamente esto ya fue el proceso final, pero tuve algunos comentarios y me pidieron cambios en el camino. Igual, cuando algo sale mal, cualquier bug que mandamos a producción es el resultado es el resultado de un trabajo en equipo y fue el resultado de un esfuerzo en equipo, porque es mi culpa si yo escribí el bug, pero es culpa también de la gente que lo revisó, entonces no es tanto ya de echarle la culpa a alguien, simplemente es tomar responsabilidad de lo que salió mal y poder arreglarlo. Y también, obviamente, ayudar cuando igual hay gente que se mete en problemas porque sacaron algo y está mal, no hay de que ah, pues esa es tu bronca, tú lo descompusiste, tú lo arreglas. Aquí siempre tenemos la actitud de que oye, ya vi que tiraste algo en producción, te puedo ayudar en algo, o sea, no te pongas nervioso, respira y pues ahorita lo arreglamos y lo sacamos porque es importante que salga para esto, o sea, todos los programadores estamos muy conscientes de que tenemos que arreglar las cosas. Por ejemplo, algo que hacemos que creo que es importante mencionar, todos los empleados de Bitso, cada trimestre tienen que entrar a soporte, tenemos un equipo de soporte, obviamente soporte al cliente, toda la gente que entra y se queja de que oye, no pasó mi depósito, no puedo hacer un retiro, no le entiendo cómo hacer un trade, quise verificar mi teléfono y no pude, no me llegó el SMS, no me llega el mail, todas esas cosas, tenemos un equipo de soporte. Todos los empleados de Bitso tienen que hacer así como si fuera penitencia, tienen que hacer dos horas de soporte al trimestre. ¿Por qué los hacemos hacer esto? Porque esa es la única manera, o no es la única, pero es como la mejor manera que encontramos de que la gente se conecte con los usuarios. Yo, por ejemplo, yo trabajo en Core. Core es como el backend del backend, estamos haciendo, yo estoy haciendo la infraestructura, la arquitectura, ver que la base de datos funcione bien, todas esas cosas estoy perdido ahí en los bits y bytes y los fierros. Si no hago esto, me puedo desconectar totalmente de los clientes y se me olvida y podría empezar a tomar esa actitud tan tóxica de decir, los clientes son tontos y por qué no lo entienden y por qué no hacen esto si mi software está perfecto. Pero muchas veces, sobre todo para ingeniería nos sirve muchísimo porque a mí me ha pasado que estoy con soporte, estoy viendo la queja de un cliente y digo, ya entendí por dónde va esto, sí tenemos un bug y es un bug que nadie había detectado y que tenemos que ir a arreglar de inmediato. O sea, y salgo, cuando salgo de esas dos horas de soporte que tuve que dar es ya salgo a veces con tarea de decir, híjole, tengo que ir a recorregir cosas para la experiencia del usuario y esto no es de mi equipo pero le voy a ir a decir a los de frontend que está pasando esto y cómo lo podemos arreglar y también afecta a los de payments y también afecta incluso a core. Entonces, ese tipo de cosas si se fijan es muchísimo de comunicación y de estar conscientes esto va a la parte de be human o sea, el soporte que le damos a los usuarios es parte de tener la empatía con ellos y estar del otro lado porque si no pues para ellos es que estamos trabajando y haciendo todo esto. Perfecto, pues, gracias, gracias a Software Guru.